En la cadena SER, hoy por hoy, con Ángels Barceló. Son las ocho y media de la mañana, las siete y media en Canarias. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en Hoy Moroy, esta mañana de miércoles con Elena Pisonero. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Te vas a poner los auriculares o no te los has puesto? ¿Quiere decir que tenemos nosotros tan altos los auriculares que nos escuchas? No, os escucho porque estamos en ta juntitos. Ah, te los pondrás cuando... Ah, vale, vale. No, no, porque a veces he pensado, a veces los tenemos tan altos... Que ahora que grabáis todo, digo, me voy a poner el pelillo bien, porque claro... Para estar bien. Gonzalo Velasco. Yo el pelillo no me lo puedo poner bien, pero... A ti, suerte que no te resbalan los cascos. Gracias, Colar. Buenos días. Buenos días, Ángels. Venga, vamos a empezar y vamos a empezar por una de las noticias que conocimos ayer por la tarde y que la verdad es que nos alegró por todo, por la repercusión que puede tener y porque es una iniciativa popular en este caso de un grupo de unas 2.000 mujeres suizas, mujeres de más de 65 años que han hecho historia. Ellas son conocidas como abuelas por el clima y así como escuchan, contaba en la noticia la televisión suiza, estas mujeres denunciaron a su país por no hacer prácticamente nada para combatir el cambio climático y reducir las emisiones contaminantes. Han estado 8 años alegando en los tribunales que eso atentaba contra su propia salud, contra la salud de ellas y ahora el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo les ha dado la razón y ha condenado a Suiza. A las 8 escuchábamos a una de estas mujeres decir que ellas ya no van a vivir mucho, pero que lo que viene es tan serio que ellas creen que tienen que actuar como puedan. Es una victoria intergeneracional para todo el mundo, para los jóvenes, para las generaciones futuras. Esta decía que es una victoria intergeneracional para todos, para los jóvenes de las generaciones futuras. Pablo Morán, hola de nuevo. Hola de nuevo Ángel, ¿qué tal? Y no solo eso, es una gran victoria de estas mujeres que llevan tiempo litigando, es una victoria en la lucha contra el cambio climático, pero es también algo que sienta un precedente para otros gobiernos. Pues sí, para otros gobiernos y para los tribunales en todas las instancias de medio centenar de países, porque una de las cosas que reconoce el fallo de Estrasburgo es que Suiza no garantizó el derecho de esas mujeres a que se las escuche. Y eso implica a todos los poderes del Estado, también el judicial, estas mujeres han tenido que llegar a Estrasburgo. Y lo que venían denunciando estas jubiladas desde hace casi ocho años es la inacción de su gobierno frente al cambio climático, mientras ellas, su salud en particular, sufre los efectos de las olas de calor en Suiza. El fallo de Estrasburgo lo que dice es que esto puede ser motivo de litigio, porque afecta al derecho a la vida, reconocido en la Convención Europea de los Derechos Humanos. Así que, efectos prácticos del fallo de ayer es que consolida esa vía judicial para que la sociedad fuerce cambios. Y esto es solo el comienzo, tal y como señalaba Greta Thunberg, recordando que cada vez hay más gente litigando contra esa inacción de sus respectivos gobiernos en diferentes partes del mundo, como ha sido el caso del Ejecutivo suizo, que respondía así al fallo. Para mí es importante que antes de juzgar una sentencia, primero pueda leer las consideraciones que incluye y sacar después las conclusiones. Pero en todo caso me interesan las justificaciones relacionadas con Suiza. La sostenibilidad y la biodiversidad son muy importantes para Suiza y el objetivo de cero emisiones netas también lo es. Estamos trabajando en ello y seguiremos haciéndolo con todas nuestras fuerzas en el futuro. Había, Ángel, algunos precedentes en Estados Unidos, también aquí en Europa, de algunas vías judiciales que habían reconocido el derecho de los litigantes a reclamar por esa inacción de sus gobiernos. Pero esta es la primera sentencia de un tribunal supranacional que lo reconoce y representa también un importante argumento político, al menos aquí en Europa. Ahora que estamos en plena pre-campaña de las elecciones europeas, este tribunal de Estrasburgo recuerda que el cambio climático es real y no se puede ignorar. Pablo, gracias. A ti, hasta luego. Cuando hemos conocido, cuando conocimos ayer esta sentencia del Tribunal de Estrasburgo, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, nos preguntamos, en España estamos cumpliendo con los objetivos en la lucha contra el cambio climático. Javier Ruiz Martínez, hola de nuevo. Hola, ¿qué tal? Y dice la ministra para la Transición Ecológica que España no es Suiza y que el objetivo del gobierno es cumplir con la Agenda Verde Europea. De hecho, Ángels, cuando le preguntas al Ministerio de Transición Ecológica sobre este tema, sacan pecho y señalan que la ministra Rivera encabeza al grupo de ministros europeos más concienciados con esa Agenda Verde. De hecho, su discurso público, el de ayer, el de todos los días, es este. No hay ningún tipo de pausa posible para la Agenda Verde. Deberemos ver cómo trabajamos con los colectivos más vulnerables, cómo acompañamos los procesos de transformación. Pero está absolutamente de más cualquier comentario, como los que venimos oyendo de vez en cuando, por gente que también podría ser denunciada, precisamente por esa vocación retardista, que hagamos una pausa en la Agenda Verde al contrario. Pero en lo estrictamente legal, ¿por qué la sentencia, dicen, no afecta a España? Pues porque el gobierno de Suiza incumplió, como ha dicho Pablo, los objetivos de reducción de gases que se había marcado para 2020 y su parlamento no informó a la asociación. Y aquí en España, España sobrecumplió los objetivos de difusos que marcó la ONU a la Unión Europea para 2020, un 13% por encima de lo que debía. Y por si había dudas, también recuerdan que el gobierno ha ampliado voluntariamente sus objetivos para 2024. Dice la ley del clima que tiene que haber una reducción del 55% en 2030 y para ello tenemos que ir escalón por escalón. El escalón que teníamos para este 2024 establecía el 23% de reducciones de gases. Entonces España se puso el 33% y el próximo plan, el que se está negociando ahora, como hemos avanzado a las 8 en la SER, el gobierno está trabajando ya en una cifra. El 50% de reducción de gases de efecto invernadero y con una expresión, ambición, dicen, máxima. Javi, es evidente que esta sentencia ha gustado mucho a las organizaciones ecologistas. De hecho, hay euforia entre ellas. Lo que pasa es que piden que la sentencia de ayer no tenga efecto solo en Suiza, sino en los 46 estados que integran el Consejo de Europa. Claro, porque en su momento los ecologistas aquí en España ya abrieron vía judicial. Aunque de momento no han tenido éxito, es cierto que los frenó el Supremo, la vía judicial todavía no está cerrada en España. Eso sí, ahora dicen que... Veremos ahora cómo podemos seguir trabajando en implementar esta sentencia en todos los estados miembros del Consejo, que son nada más y nada menos que 46. La que habla es Inés Díaz de Greenpeace, una de las abogadas que ha trabajado en este caso. Desde Ecologistas en Acción, Jaime Doreste, señala que la sentencia se va a notar aquí con... Un efecto directo, palpable, en las jurisdicciones nacionales. Sin ir más lejos, los juicios por el clima, que todavía están pendientes de sentencia definitiva, en nuestro país entendemos que muy probablemente se vean influenciados y afectados por la jurisprudencia sentada por esta interesantísima sentencia. Todos los abogados medioambientalistas consultados por la SER meditan ya cómo acudir al mismo tribunal, al de Estrasburgo, que las señoras del Clima Suizas. Javi, gracias. Hasta luego. Tiene, bueno, me parece una noticia interesantísima, además yo creo que tiene dos patas muy interesantes. La primera es el éxito de la vía judicial por el incumplimiento de un estado, por el incumplimiento de los objetivos en la lucha contra el cambio climático. Y además, con este argumento que presentaron estas mujeres, porque esto nos va a matar a nosotros, nosotros podemos morir en la próxima ola de calor. Pero después también, otra pata que después podemos incluso ampliar, cuando hablemos de esa iniciativa legislativa popular que llegó ayer al Congreso de los Diputados sobre migración, el hecho de que las iniciativas ciudadanas sirven, llegan, marcan agenda política. Elena. Sí, no, está bien planteado por tu parte, es decir, hay una vía judicial que digamos que se traduce en una cosa muy concreta, que es una sentencia muy concreta, lo que abre esa posibilidad de que no se quede en papel mojado la fijación de objetivos y las ambiciones en términos genéricos, sino que efectivamente hay una vía, en este caso no menor que es la judicial, que examina en qué medida haces lo que dices, ¿no? Y eso me parece que es muy relevante. Dicho lo cual, es verdad que habrá que analizar bien cómo se plasman esos derechos humanos que van a ser el arma o es el eje vertebral de esta sentencia en los distintos países, porque es verdad que el cambio climático compete y concierne a todos y efectivamente la manera más efectiva o la única posible para abordarlo es que lo hagamos todos conjuntamente. Pero, vuelvo a repetir, es una vía muy interesante porque dice, no, basta con decirlo, vamos a vigilar que se cumpla, que se haga lo que dices. Digamos, la vicepresidenta apuntaba que incluso aquellos que puedan tener una responsabilidad a la hora de impedir, impedir que salgan las leyes, ¿no? Eso va a una llamada, navegantes, de aquellos que son más negacionistas o que ponen palos en la rueda y eso me parece muy importante. Y la otra vía es, como bien dices, y no solo es una cuestión de jóvenes de 15 y 16 años, sino que todos podemos hacer nuestra parte. Sí, además, especialmente interesante persona, Elena, porque es verdad que tienen la edad, nosotros podríamos estar en ese grupo de mujeres. No todavía. Que hay gente que podría pensar, bueno, pues los que vengan detrás de mí que se aparecen y esa conciencia de no podemos permitirlo. Pero es doble, es doble, efectivamente. Una es que tienes que participar en algo que tú crees y que, aunque no te beneficiaría o no fuera contigo directamente, pero es que además va contigo directamente. Porque es verdad que los efectos se están acelerando y lo que hay es una reclamación para que los gobiernos tomen medidas sobre los problemas reales y concretos que afectan a las personas, ¿no? Ignacio. Es interesantísima la sentencia y el movimiento en sí. Esta idea de un grupo de mujeres jubiladas que utilizan ese tiempo y esos recursos para pelear por algo que les afecta a ellas directamente porque, ojo, el cambio climático ya afecta directamente a nuestras vidas, pero sobre todo afecta a las vidas de todas las personas que vendrán después. Las podríamos llamar las yayoflautas suizas, por el clima. Es decir, aquí ya ha habido en España también ejemplos, muchos en los últimos años, de personas mayores movilizadas por causas comunes, por causas sociales, que no solamente les afectan a ellos mismos sino que afectan a toda la sociedad. A mí me parece interesantísima la sentencia porque parte de una base que hasta ahora era científica y ahora es jurídica también. La científica era que la acción del hombre y la acción de los gobiernos sobre la regulación que afecta al clima está afectando ya a nuestra salud, a nuestras vidas, a las muertes que hay en Europa. Eso, que era una evidencia científica, se convierte en una evidencia jurídica y tiene consecuencias. El problema, en mi opinión, siendo como es una excelente noticia, que lamentablemente los derechos humanos no rigen en todo el mundo y que la pelea por revertir, o al menos frenar, porque revertir va a ser imposible, frenar las peores consecuencias de la crisis climática y del cambio climático no dependen solo de Europa. Europa es un actor muy pequeño. Esto lleva siempre a un debate interesantísimo donde hay una parte que se pone pragmática y dice bueno, total, como van a contaminar todos, pero yo frente a eso creo que es al contrario. Europa tiene por un lado la capacidad para liderar, con ejemplo, lo que se puede hacer contra la crisis climática y también tiene una oportunidad económica porque hay un factor importantísimo que es que tú seas el primero en adoptar medidas muy agresivas para, por ejemplo, sustituir las energías contaminantes por energías renovables te puede suponer un coste a corto plazo, pero te va a suponer una ventaja económica a largo plazo también. Y yo creo que por ahí es donde el hecho de que este tipo de sentencias empujen a los gobiernos a ir más rápido puede ser una buena noticia en todos los ámbitos, no solamente en el ámbito de los derechos humanos sino también a largo plazo en ámbitos económicos para Europa. Elena, que quiere decir algo, pero espera, que escuchamos a Gonzalo. Sí, desde el punto de vista democrático desde luego es una noticia y esta es la que viene sobre la iniciativa popular para regularizar a los inmigrantes porque, digamos, en la teoría de la democracia la idea es que las inquietudes que se forman a nivel privado se van configurando en la sociedad civil a través de asociaciones, partidos políticos, medios de comunicación, se canalizan vía jurídica o institucional llegan a los políticos que las transforman en leyes. Eso debería ser el mecanismo ideal del autogobierno y de la soberanía popular. Desde el punto de vista ya de la cuestión jurídica y medioambiental hay que estudiar esta sentencia, pero yo me atrevo a augurar que va a suponer igual que cuando hacemos una noticia sobre una innovación científica que va a transformar un paradigma o que va a suponer una tensión después me da la sensación de que esta sentencia lo va a ser y lo es por distintos motivos. Hasta ahora se consideraba que nuestro derecho y las categorías y su lógica no operaban para las injusticias estructurales como son los daños que son generados por la crisis ambiental y climática. ¿Por qué? Pues por varios motivos. Uno por el eje temporal. El calentamiento global que hoy padecemos es responsabilidad de emisiones que algunas datan del siglo XIX. O sea, cuando empezó el calentamiento global fue hace mucho tiempo. No hay hoy responsables directos del calentamiento global que estamos padeciendo. Lo que se emite ahora generará efectos en un futuro más o menos inmediato. Segundo, porque no hay un causante totalmente único. Es decir, hay muchos perpetuadores de la injusticia climática. Muchos de esos perpetuadores son beneficiarios. Nos beneficiamos los que estamos, por ejemplo, en el norte global de las injusticias climáticas incluso si estamos concienciados contra ellas. Y no por ello somos culpables, no somos perpetradores. Y por lo tanto no se pueden aplicar las categorías de responsabilidad y de imputabilidad individual. En ese sentido se consideraba que estas injusticias estructurales caían fuera del ámbito del derecho, caían quizás en la consideración de la moral, de la ética, de la responsabilidad hacia las generaciones futuras, pero no había que hacer nada jurídicamente. Curiosamente este tribunal lo que ha decidido es que hay un Estado soberano que es responsable ante sus ciudadanos actuales, no los del futuro, por esto que está ocurriendo ahora. Y además no por cuestiones compensatorias, porque lo que no están diciendo este tribunal es que el gobierno suizo deba poner, por ejemplo, refugios climáticos en verano. Eso sería una medida compensatoria para los daños padecidos actualmente. Está diciendo que su responsabilidad es respecto a la acción climática en cuanto tal. Y esto creo que es lo que es totalmente novedoso y lo que me parece que hay que estudiar. Hay incluso cosas que me cuesta encajar, lo reconozco, porque esa idea de que el Estado se haga responsable de un daño, de una injusticia, cuyos responsables principales en realidad ya no existen y cuyo efecto va a ser en el futuro, en realidad es complejo desde el punto de vista conceptual. Pero por eso me parece que este encaje debe ser estudiado y puede ser el preludio de otras sentencias que vengan después. Lo que parece claro es que abre esa vía, es decir, lo que no sabemos en qué se va a concretar o yo no he sido capaz de verlo, es decir, se le declara responsable. Como tú bien dices, Gonzalo, yo creo que ese es el punto, es decir, que los gobiernos tienen una responsabilidad que los tribunales le están exigiendo de hacer algo por combatir ese cambio climático. Y eso yo creo que es un elemento muy claro, que se sabía un poco en términos genéricos, pero que ahora se constata en una sentencia. El problema, como intentaba plantear antes, es que la resolución depende del conjunto de los planetícolas, o sea, de los terrícolas, pasados, presentes y digamos que futuros y no los gobiernos actuales no toman medidas para corregirlo. Pero es verdad que, y eso en economía es importante, que cuando tú actúas en beneficio de otros, que son los free riders, es decir, que realmente van gratis porque ya te encargas tú, genera un problema de competencia, porque tú estás cargando con un coste que deberían asumir los demás. Por eso cuando dices, oye, se va demasiado rápido, los demás no hacen nada, tú estás pagando los de otros y entonces eres menos competitivo. Esa es la pugna que en todo caso es interesante a raíz de esta sentencia, porque hay un incentivo para que los gobiernos lleguen a acuerdos. O, o, que yo creo que ese es el otro punto en el que se está trabajando mucho a nivel de comercio global, exigir que con los que comercias cumplen determinados requisitos que tú te estás exigiendo y que te suponen un coste. Eso quiere decir que no compres productos contaminantes y eso es algo que es también muy incentivador para que esos otros países que iban por libre tomen medidas. Y esa es la dinámica de cooperación internacional, que con estas sentencias tienes un incentivo porque tienes un coste concreto que poner en la balanza por la inacción. Y eso es un incentivo para que actúes. Ignacio. Sí, es muy interesante por dos motivos. Por un lado, porque pone sobre la mesa este debate que pasa con... Lo planteo de otra manera. ¿Tenemos que aceptar que los sueldos en Europa sean más bajos porque hay países donde no existen los derechos laborales? Yo creo que no. Tenemos que aceptar que las empresas sean contaminantes en Europa o que tengamos centros de las ciudades donde la gente muere de contaminación porque en otros países sea peor. Tampoco. Porque además, algunos de los cambios a los que afectan las regulaciones medioambientales son globales, afectan a todo el planeta. Otros no. Cerrar el centro de las ciudades a los coches de combustión afecta a la ciudad. No afecta... Afecta también al planeta, pero sobre todo afecta a la ciudad y a la salud de todas las personas que viven en esa ciudad. Y al hilo de esta sentencia me estaba acordando de un ensayo reciente de un economista español canadiense que es David Luiz Oain que se llama Crimen Medioambiental donde él plantea que algún día en el futuro habrá juicios como los de Nuremberg sobre los grandes responsables de la crisis climática. Que sí, una parte son del siglo XIX, otra no. Otras están vivos. Y son gente que ha tomado decisiones conscientes de las implicaciones que tenía para toda la humanidad y para todo el planeta. Y por eso él utilizaba en este ensayo el planteamiento muy provocador hoy pero a lo mejor no tanto después de ver esta sentencia de que si hay crímenes contra los derechos humanos habrá criminales también. Que no son solamente los que no hacen nada por evitar que esos crímenes quedan impunes que es lo que sale en la sentencia. Que es los que no hacen nada, es decir, el gobierno suizo para evitar que se cumplan esas regulaciones. No, no. Los que contaminan. Los ejecutivos que por ejemplo han estado falseando datos sobre el impacto de las energías no renovables en el cambio climático. Eso es un ejemplo muy concreto donde existe muchísima documentación que afecta a grandes petroleras mundiales. Voy a ir a publicidad. Seguimos a la vuelta. Gracias por ver el video. 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 En la cadena SER, hoy por hoy, con Ángels Barceló. 8 y 51 minutos de la mañana, 7.51 en Canarias, en el abierto Elena Pisonero, Ignacio Escolari, Gonzalo Velasco. Estábamos hablando del éxito de esa iniciativa de 2.000 mujeres en Suiza que han conseguido darles ese toque de atención, una condena directamente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a su gobierno. Y hablábamos también de la importancia que tenía esto en cuanto a iniciativa ciudadana. Aquí en España, más de 600.000 personas han conseguido que el Congreso, como mínimo, haya aprobado, aprobó anoche, además con un amplio consenso, debatir la regularización de más de medio millón de personas migrantes que viven y trabajan en nuestro país, pero que no tienen documentación. Al final, la votación fue 310 votos a favor y solo 33 votos en contra, que fueron los votos de la ultraderecha. Nicolás Castellano, hola. Hola, qué tal. Buenos días. Es un primer paso importante. Ayer lo celebraban decenas de personas en la puerta del Congreso. Todas unas, ahora empieza el trámite, queda recorrido porque los grupos tendrán que presentar y presentarán con toda seguridad sus enmiendas. Y otro detalle, y es que Vox se ha vuelto a retratar con su voto y con sus explicaciones. Sí, explicaciones con tópicos como los de siempre, con la delincuencia y ese tipo de prejuicios xenófobos que hay sobre la inmigración. Lo cierto es que la fotografía que deja esta votación en el Congreso es que la mayor parte de los grupos han asumido el discurso de economistas, de buena parte de la sociedad, etcétera, etcétera. Es normalizar que buena parte de esas miles de personas que viven entre nosotros y que están fuera del sistema deberían tener primero pleno acceso a los derechos y después también aportar. Recordemos, Ángels, que las anteriores seis regularizaciones que se llevaron a cabo en España tanto por gobiernos del Partido Popular con Aznar como por Zapatero del Partido Socialista un millón doscientas mil personas consiguieron dejar atrás ese fantasma de estar fuera del sistema y su paso a cotizar, por ejemplo, a la seguridad social supuso un impulso del que nadie duda ni siquiera los más xenófobos ni los más explotadores. Así que ayer no dejaba llamar la atención que partidos tradicionalmente con discursos duros sobre la inmigración como el PP o Junts, pues se posicionaran claramente con esa sociedad civil, esas setecientos mil firmantes, asociaciones de inmigrantes, colectivos antirracistas que celebraban a la puerta del Congreso, pues por lo menos este primer paso simbólico. Ayer ya decíamos que era importante pensar en quién era esta gente porque tú decías estar entre nosotros, es la gente con la que nos cruzamos en la calle, con las que incluso nos podemos cruzar en nuestras casas, en nuestros trabajos. A las ocho escuchábamos el testimonio de una chica que lleva cinco años en España esperando los papeles. Tú has podido hablar, Nico, con otras personas que se podrían beneficiar de esta regularización si finalmente se aprueba. Sí, no sabemos cuántos son, Ángeles, exactamente. La cifra que se puso sobre la mesa cuando comenzó esta campaña de regularización ya fue de medio millón de personas hasta diciembre del 21. Hoy no sabemos cuántos son, pero sí vamos a escuchar algunos de quiénes son. Mi nombre es Jorge Manuel Moreno García. Me encuentro en España desde el 30 de enero del 2019. Tengo más de cinco años acá. No he podido lograr que me hagan un contrato de trabajo. No sé si es debido al muy alto costo de la seguridad social de los empleados y la construcción. Jorge tiene cinco años en España, dos hijos y pareja. Trabaja, sí, y si no le dotamos de permiso de trabajo y residencia, pero la gente se busca la vida y muchos empresarios se aprovechan de ello. Llegó de América Latina como la mayor parte de las personas que están en situación irregular en nuestro país. Jorge lleva cinco años sobreviviendo sin ese permiso, el mismo tiempo que esta estudiante. Porque yo vine como estudiante y cuando vienes con un visado de estudiante a España, ese visado no cuenta para el arraigo social, que a veces te piden tres años. A las puertas del Congreso contaba a otras compañeras de la lucha por los derechos de las personas migrantes que si no se abre una vía para conseguir la documentación, no sabe qué va a ser de su vida. Porque para estudiar necesito dinero y no tengo dinero. ¿Por qué? Porque no puedo trabajar. Entonces es como un círculo vicioso en el que me veo imbuida y lamentablemente tengo que estar buscando trabajos en B y eso hace que... No vamos fuera de Madrid ahora, Ángels, al campo, otro de los espacios propicios para la explotación de los que no tienen permisos de trabajo y residencia. Tres años por ahí sin papel. Y vivir aquí en este país sin papel es vivir sin derechos, la verdad. Ese iludióp estuvo tres años en situación irregular y sobrevivió recogiendo fresas en el campo, en Huelva. Hoy es el líder de Asnusi, una de las asociaciones que ayudan a otros que, como él, sobreviven fuera del sistema. Afirma que hoy en día hay más de mil jóvenes malviviendo en chabolas ahora mismo y sin papeles en el campo de la provincia nubense. La mayoría de los usuarios nuestros están en una situación irregular y viviendo en la calle, no pueden encontrar un trabajo digno. De África llegó también Gattuso que lleva cinco años sin papeles. He trabajado mucho tiempo con un señor, como no tenía papel hasta la mierda que se va pagando. Ha trabajado en la construcción, ahora lo hace en una finca, pero el empresario no le ofrece una oferta de trabajo formal y así no puede conseguir el permiso. De verdad, súper duro, súper duro, porque no puede conseguir tarjeta sanitaria y aquí es... Tampoco puede alquilar una casa y vive acogido por una familia de Madrid a la que no deja de agradecer. Familias que necesitan muchas veces de estas personas. Ayer por la tarde, cuidando de una persona mayor con problemas de salud mental, encontramos a Marci con una amplia formación en cuidados. Años con seis meses que llevo sí ha sido un poco difícil totalmente, por lo que, bueno, no he tenido documentos, no he tenido oportunidades de estudiar porque no tengo el NIE. Entonces... Y contaba que hay días que cobra, otros días que no, que muchas veces esos empresarios, esos emprendedores los dejan tirados. Y también simbólico, voy a terminar este repaso, Ángels, con Rafaela. Es una de las líderes del movimiento de las trabajadoras del hogar. Rafaela llegó aquí en los 90 y estuvo prácticamente tres años en situación irregular y era una de las personas que ayer, emocionada, celebraba lo que sucedía en el Congreso. Llegué en el 92 y yo duré dos años y medio trabajando sin papeles. Estuve en asilo y refugio con el tema de... Testimonios muy diversos de América Latina en mayoría, también de África, en el campo, en las ciudades. La realidad que aflora detrás de esta iniciativa legislativa popular. Gracias, Nico. Hasta luego. Y es que es de ellos y de ellas, de las que habla esta iniciativa legislativa popular que ayer fue admitida en el Congreso de los Diputados. Queda mucho recorrido todavía por delante a la vuelta. Vamos a analizar el contenido de la iniciativa, el recorrido que puede tener y otra vez el triunfo de la iniciativa ciudadana, porque al final esto tiene como origen una recogida de firmas que alcanza casi las 700.000, auspiciada e impulsada por diferentes organizaciones, entre las que, por cierto, está Caritas o la Conferencia Episcopal. Íñigo Sastre, buenos días. 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 9 y un minuto de la mañana, 8 y un minuto en Canarias. En la cadena SER, hoy por hoy, con Ángeles Barceló. Vamos a empezar en el Prat de Llobregat, donde, como les estamos contando desde primera hora, los Mossos investigan si un hombre ha matado a una mujer y a sus dos hijos, que eran menores. Los hechos, los hechos, los hechos, los hechos, los hechos ocurrieron ayer y el hombre se suicidó después. Los hechos, después, en el Prat está Paul Valero. División de Investigación Criminal, trabajan para esclarecer los hechos. Si se confirma el crimen machista será, por un lado, la quinta mujer asesinada por su pareja o expareja en lo que va de año en Cataluña y, por el otro, sería también el quinto menor víctima de violencia vicaria, incluyendo también el niño presuntamente asesinado por su padre en Beicaira de Emporda, en Girona, la semana pasada. Paul, gracias. A vosotros. Además, José Luis Astre. Hay dos plenos que empiezan ahora mismo en el Congreso y en el Senado y a los que iremos enseguida en el abierto. El Senado va a pedir formalmente al Congreso que retire la ley de amnistía. Es la primera vez que una Cámara le pide a otra que frene una ley. El PP va a tener que decidir si acaba llevando este conflicto de competencias al Tribunal Constitucional. En el Congreso va a comparecer Pedro Sánchez para hablar, entre otros asuntos, del reconocimiento del Estado palestino y sobre la guerra en Gaza hay una novedad relevante. Son unas declaraciones que ha hecho Joe Biden en las que dice, Bayo, que Netanyahu se está equivocando. Ha sido durante una entrevista con el canal Univisión a la pregunta de si piensa que Netanyahu está hoy más preocupado por su supervivencia política que por la seguridad de Israel. Biden ha respondido de forma contundente. Creo que lo que está haciendo es un error. No estoy de acuerdo con él. Ha dicho apuntando después que no hay excusas para impedir la entrada de alimentos y medicinas en la franja de Gaza. Y de los deportes después del vibrante empate de anoche en el Bernabéu, Atlético y Barça se la juegan hoy Sampe en la ida de los cuartos de la Champions. Los dos partidos desde las 9 de la noche. Duelo de entrenadores con ADN Barça en el Parque de los Príncipes que ayer ya se expresaba en previa. Paris Saint Germain Barça. Hasta siete jugadores de Xavi Hernández se perderán la vuelta si ven una amarilla. El otro es en el Metropolitano. Atlético Madrid-Borussia Dortmund la previa de los dos partidos en carrusel deportivo desde las 8 y media de la tarde. Y de anoche, R&D 3, Manchester City 3 y Arsenal 2, Bayern Múnich 2. La vuelta de ambos partidos en Manchester y Múnich el próximo miércoles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. 9 y 6 minutos de la mañana, 8 y 6 en Canarias, en el Abierto Elena Pisonero, Ignacio Escolar y Gonzalo Velasco. Vamos con el análisis de esa iniciativa legislativa popular que llegó ayer al Congreso de los Diputados. Ese consenso poco habitual, después iremos a lo que está pasando ahora mismo en el Congreso y en el Senado, pero ayer, cosa extraña, se vio acuerdo entre todas las fuerzas políticas, exceptuando a la ultraderecha para admitir a trámites, a trámites de iniciativa legislativa popular, que lo que pretende es regularizar la situación, Gonzalo, decíamos, de esa gente que vive entre nosotros, que nos encontramos en la calle, que muchos de ellos están trabajando en nuestras casas o en las casas de alguien y que por trabas burocráticas llevan muchísimo tiempo intentando regularizar su situación y no lo han conseguido. Sí, creo que, bueno, celebremos de nuevo la iniciativa popular, celebremos que pongan, que desafíen a las fuerzas políticas que se ven así obligadas, incluso si tenemos que hablar a la hora de su verdadera voluntad para llevar esto a efecto. Pero como mínimo lo tienen que debatir. Como mínimo lo tienen que debatir, como mínimo la opinión pública vuelve a tomar conciencia de la cuestión y tomamos conciencia de un problema que es que en este país se puede trabajar sin tener acceso a los derechos propios de quien trabaja. Y eso es algo que no se puede permitir. No puede ser que el beneficio económico, que la producción económica tenga siempre a clases sociales y a grupos sociales no del todo reconocidos, sino del todo remunerados. Hemos hablado del trabajo doméstico, hemos hablado del trabajo de las mujeres, hablemos del trabajo de inmigrantes que están empleados de forma efectiva y que producen un beneficio a quien les emplea. ¿Por qué? Porque no les costean sus derechos en la seguridad social, por ejemplo, y por tanto no acceden a sus derechos básicos. No nos podemos permitir la coexistencia con parias, con innombrables que están entre nosotros y que no tienen el acceso a una condición ciudadana cuando, por ejemplo, hasta hace dos días con una visa oro no se compraba una vivienda de tanto… Bueno, todavía, porque se lo han iniciado totalmente. Todavía pasa eso. Y uno tiene acceso a la nacionalidad directa. Entonces me parece que es una cuestión necesaria. Hay otras vías, desde luego. Hay la vía de los empleadores, por ejemplo, las inspecciones que impidan que se emplee, por ejemplo, en el sector de la construcción. Sabemos que esto ocurre de forma masiva, sin costear ciertos derechos y ciertas regulaciones. Bueno, hay otras maneras y el PSOE ya ha anunciado o ya ha dejado ver que sus enmiendas van a ir por la vía de, bueno, regularizar a sectores de la población específicos, hacerlo de manera paulatina. Pero en general esto tiene que estar en el debate. El acceso cuando se está trabajando y se está en el territorio español tiene que ser mucho más fácil, mucho más inmediato. Y no se puede oponer. Las trabas burocráticas implican, además, frustración, una sensación de injusticia en quien las padece, una sensación de que no se accede al conocimiento y la información de la misma manera. Y, por lo tanto, el Estado no puede ejercer esa violencia legal, simbólica, hacia tantas personas. Entonces me parece que esto es una iniciativa a celebrar. Y ahora, Inigo Arrejón, se lo escuché ayer y me parece acertado, hay que hacer un seguimiento de esto. Esto no puede quedar en una noticia de un día. Hay que hacer una comisión de seguimiento en el Congreso de los Diputados. Quienes estamos aquí en estos espacios mediáticos tenemos que hacer seguimiento en la noticia para que no se laven la cara, no sea una especie de ese lavado de cara de ontológico, ético, de cara a la galería y que luego esto pase legislatura tras legislatura sin que tenga ningún efecto. Ignacio. Para mí es muy importante lo que ocurrió ayer y, sobre todo, me alegra mucho que por primera vez en muchísimo tiempo existiese una votación en la que solo se queda fuera la extrema derecha. Y todos los demás partidos, PSOE y PP fundamentalmente, en número de escaños, pero todos los demás se ponen de acuerdo en algo. En parte también creo que porque detrás de esta iniciativa, aparte de asociaciones sociales de todo tipo, estaba también Cáritas, estaba la Iglesia Católica. Estaba la conferencia episcopal. Y ponía un poco difícil al Partido Popular ponerse en contra. Pero el problema de fondo lo ha explicado muy bien Gonzalo. Estamos generando con el modelo legal de la ley extranjería trabajadores de segunda con menos derechos porque siguen trabajando. Lo hacen en negro, lo hacen sin derechos, lo hacen en unas condiciones dañinas, en fin, intolerables en un país como el nuestro. No se puede permitir que haya gente que esté en estas circunstancias. Y además el contraste con medidas como la visa de oro que te daban, la visa de oro que te daban al comprar una vivienda de lujo y que te daban no acceso a los papeles sino a la propia nacionalidad, es tremendo. Es tremendamente hipócrita para empezar. Creo que, aunque tal vez la medida no sea regularización, tendríamos que tener un modelo, que es lo que piden los expertos, en los que determinadas personas que o bien han nacido aquí o bien son familiares de personas que ya tienen los derechos de inmigración concedidos o bien, en fin, hay muchas casuísticas que permitirían no ir acumulando recurrentemente esta enorme bolsa de personas de segunda, a las que se considera de segunda legalmente, aunque evidentemente no lo son, para que no se genere este problema de forma permanente. Creo que hay que aceptar algo que ya está aceptado mayoritariamente por la sociedad española, que es que la inmigración es un fenómeno fundamentalmente positivo para la propia sociedad, más allá de una cuestión ya de pura humanidad. Es que aparte hay una ventaja económica por regularizar estas situaciones, es decir, por no permitir que tengas una sociedad donde se pueden tener trabajadores de segunda. Y es verdad que muchas de las vías que se pueden explorar no son solamente la legal, simplemente con que se cumpla la ley. Para mí, una de las anomalías que más hablan, que peor hablan de la sociedad española en los últimos cuatro o cuarenta años ha sido el tiempo que se tardó en dar derechos a las personas que cuidaban en las casas y que limpiaban en las casas. Que durante décadas y décadas gobiernos de distinto color político aceptaran como normal algo que es el derecho a pagar poco a la persona que te limpia, porque hablábamos de eso, la razón por la cual muchos gobiernos no se atrevían era porque, uno, eran personas que no tenían derechos políticos, fundamentalmente, es decir, eran personas que no te molestaban en las elecciones, dos, quienes sí votaban eran las personas que no querían pagar las cotizaciones sociales de estas personas que les cuidaban o que les limpiaban o que les atendían. Y eso te habla muy mal de una sociedad, que durante tanto tiempo eso fuese impune y que se permitiese, y en este caso hablamos de un fenómeno muy similar, de algo muy similar. Por eso me alegra que algo que ha salido no del Parlamento en origen, sino de la sociedad civil, de las asociaciones, de los movimientos ciudadanos, consiga poner un espejo en el Parlamento en el que todos quieran salir guapos en la foto. Me alegra. Ahora lo importante es seguir el recorrido. Ahí me apunto a lo que dice Gonzalo y Elena. Bien, por añadir a lo que han dicho ya mis compañeros de análisis, yo creo que hay tres cuestiones en este debate. Uno, que es el fenómeno, vamos a llamarlo lo que es la inmigración o la migración en general, que es un fenómeno, es una tendencia creciente en este siglo XXI, y que además tiene una consideración estratégica para Europa, que es una sociedad extremadamente envejecida, y efectivamente creo que tenemos que cambiar el tono del debate, el enfoque del debate, apuntaba Ignacio, para que sea, bueno, lo es, porque hablamos de personas, no hablamos de algo abstracto, sino de personas que deciden buscar su futuro en un país distinto al que han nacido, y eso efectivamente es, bueno, es una consideración positiva sobre cuál es tu país, cuáles son las oportunidades que ofrece tu país frente a otros. Y creo que ese debate debemos plantearlo en sus términos más amplios. Como digo, en el caso de Europa es esencial que abordemos ese tema como un tema estratégico, positivo, porque hablamos de personas, pero positivo para el futuro de nuestras propias sociedades, en las que, en segundo lugar, y ese debate está también ahora debatiéndose en Europa, el tema de los cupos, de los refugiados. Sí, hoy justo, hoy hay pleno con eso. Exacto, entonces hay un pacto migratorio del que tenemos que formar parte activa, y que es una política europea, porque tenemos un territorio común. El segundo ámbito que quería mencionar es efectivamente el que tenemos que hacer más fácil, el cumplir las normas. Yo creo que hay una parte de educación fundamental que tenemos que cambiar en nuestro país de la picaresca, es decir, el que se espabila, el que no cumple, es al final el que gana más pasta, es el listillo, ¿no? Yo creo que esa cultura hay que descartarla absolutamente, y tenemos que fomentar una cultura de cumplimiento, porque es la base de tener una sociedad sólida y con futuro, en la que la administración tiene mucho que hacer. Tiene que facilitar las cosas, tiene que hacer trámites mucho más sencillos. Para poder contratar tienes que tener un NIE, y el NIE no lo tienes si no tienes contrato. Esa rueda gliciosa hay que romperla, y eso es burocrático, ¿vale? Entonces no digo que no haya gente que no cumpla, que la hay, y mucha desgraciadamente, pero sí que tenemos que hacer más fácil el cumplimiento, y esa burocracia, esos trámites, no podemos, en un país con desempleo estructural y con inmigrantes crecientes, tener un mercado laboral disuasorio, eso no puede ser. Y el tercer debate, por seguir con el tema de nuestras baby boomers que van a cambiar el mundo, es que es una iniciativa popular. Estamos en un momento, en España en particular, de parálisis normativa, porque cualquier votación es un suplicio, y a lo mejor la única manera que tenemos es que efectivamente la sociedad reclame que se hable de los problemas que le preocupan de verdad. No ni la amnistía, ni el futuro de Puigdemont, o de no sé quién, no. Temas muy concretos, como son el hecho de tener necesidad de acoger dentro de tu empresa, dentro de tu familia, a personas que te quieran ayudar y que no puedes contratar. Y luego está el tema de la vivienda, por ejemplo, del que supongo que hablaremos después. Y sobre esto que dices, que me parece muy interesante, y lo recordábamos esta mañana a las 8, que la política también es cosa nuestra, que también es cosa de los ciudadanos. Y en un momento en el que atravesamos, como tú dices, Elena, que todo es amnistía, que todo es Puigdemont, que todo es guerra partidista por todo, por absolutamente todo, que los ciudadanos sepan, tomen conciencia, que de nosotros también depende poder poner en la agenda, luego veremos cómo sale, y ahí es la importancia de seguir el recorrido de esta iniciativa legislativa popular. Pero que de nosotros somos capaces de marcar la agenda política. Claro, y que la representación de nuestra voluntad y de nuestras demandas no se canaliza solamente en los momentos electorales por prolíficos que sean. Claro, claro, que son muchos. Claro, uno de los diagnósticos sociológicos de nuestro presente es que, digamos que ha habido una disolución, una distorsión o una degeneración de la esfera civil. Y en buena medida esto se explica, aunque no es una única causa, como casi nunca en cuestiones sociales, porque de alguna manera las intermediaciones han entrado en crisis. En la medida en que la esfera política se comunica de una manera mucho más directa, por ejemplo a través de las redes sociales, con el ciudadano individual, que se siente así interpelado de una manera directa, y siente a su vez la capacidad de interpelar también de una manera, digamos, mucho más efectiva. Y claro, estas intermediaciones son lo relevante, porque es en esas agrupaciones, en esas organizaciones del tercer sector, las ONGs, a través de medios de comunicación, de organizaciones de sociedad civil de distinto tipo, como las demandas individuales, las experiencias aisladas, se ponen en común, se coordinan, se fraguan, se convierten en conciencia colectiva y se pueden canalizar de alguna manera representativamente. Entonces, de alguna manera es verdad que esto es una esperanza a la posibilidad de que esa esfera civil intermedia pueda seguir un agente activo, ¿no? Movimientos sociales, desde luego, también y otro tanto. Y respecto a esta cuestión no me resisto a decirlo, ¿no? Pensemos que estamos en un contexto de próximas elecciones europeas, en el que el discurso sobre la inmigración es muy duro, si no por decirlo así, xenófobo en muchos países. Yo creo que es importante que en España sigamos reivindicándonos como excepción ibérica en algunos casos, ¿no? Y en este es uno de ellos, por más que Vox se esfuerce en importar discursos que no son de aquí. Aquí tenemos problemas de racismo, tenemos problemas de aporofobia, tenemos problemas de integración todavía, pero no tenemos problemas análogos a los de otros países. Creo que podemos ser un modelo y esforzarnos en reivindicar además a todos esos ciudadanos migrantes que tienen una voluntad, bueno, no ciudadanos todavía, pero que tienen una voluntad de ser ciudadanos muy férrea, que tienen un compromiso con los deberes que implica la ciudadanía de este país. Y debemos reconocer eso y enseñar también a nuestros vecinos europeos que otro tipo de política y otro tipo de actitud es posible. Pues vamos a hacer una pausa y a la vuelta irremediablemente, si vamos a ir a lo que está pasando ahora mismo en el Congreso y en el Senado. ¡Gracias! 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 Hsee! ¡Gracias! 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 En el Senado está interveniendo el senador del Partido Socialista Manuel Fajardo en ese choque institucional que se plantea hoy entre las dos cámaras, derrière pérc� ambiental. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángeles. Porque esta Cámara está debatiendo pedirle al Congreso que no tramite la ley de amnistía y, como decíamos, esto va a provocar ese choque institucional entre las dos Cámaras, inédito en España. Sí, está en marcha ya este debate, que es inédito, como decías, en democracia. Ahora el PSOE está en el uso de la palabra. Acusado al PP de haber podido recaer en un delito de prevaricación por el uso, dice que están haciendo de la mesa para atorpedear la ley de amnistía, el debate arrancado con el PP, con el senador Antonio Silvan, defendiendo esta decisión de llevar al Senado al choque institucional con el Congreso. Le escuchamos. El Congreso, al calificar y tramitar erróneamente una amnistía como proposición de ley orgánica, se ha extralimitado en sus competencias, invadiendo así las atribuciones que la Constitución confiere al Senado como poder constituyente, de acuerdo con el procedimiento... Con su mayoría absoluta, el PP va a pedirle formalmente a la Cámara Baja que paralice la tramitación de la ley de amnistía, aunque la iniciativa no va a tener recorrido porque Armengol lo va a rechazar y porque en el propio PP están dando a entender que no van a llevar hasta el final este desafío institucional. El propio Feijo reconocía ayer que este proceso no va a retrasar la tramitación de la norma y, de hecho, el PP duda sobre si debe llevar este conflicto sobre la paralización de la ley hasta el final, hasta el Tribunal Constitucional. Pero bueno, antes toca que el Congreso conteste y se confirme esa negativa a frenar la amnistía. Armengol tiene un mes para contestar, según fuentes de la Cámara, no agotará el plazo y argumentará su rechazo con informes jurídicos para darle al proceso, dicen, la máxima normalidad y evitar alimentar la estrategia del PP. Ana, lo mismo que decía Guille, cualquier novedad en ese pleno en el Senado, nos pides paso para contarnos hasta ahora. Perfecto, aquí estamos, gracias. Pues en marcha simultáneamente, Ignacio, los dos plenos en el Congreso y en el Senado, en el pleno del Congreso con el presidente del Gobierno, informando sobre los acuerdos del último Consejo Europeo, y en el Senado en marcha ese debate que plantea ese choque institucional inédito, pero yo creo que no sé si también es inédita la utilización que está haciendo el Partido Popular de la Cámara, no sé si es el papel del Senado. Bueno, quien está ahora reformando la Constitución para darle al Senado un papel que no tiene la Constitución es el Partido Popular. Además, siendo plenamente conscientes de que esta campaña, que nace de una teoría extremadamente populista y al borde de fuera de la ley, por parte de Vox, de qué puede o qué no puede hacer la Cámara Baja, pues, en fin, va a llevar a una, a la Cámara Alta, perdón, va a llevar a un choque que no tiene ningún sentido y que no tiene ningún precedente. El Senado tiene una labor bastante tasada, se sabe muy bien para qué está y para qué no está. Esta idea de que desde el Senado puedan bloquear una ley aprobada por el Congreso, pues, no ha pasado nunca, no puede pasar, no ha ocurrido nunca. Está bastante establecido cuál es el papel de cada Cámara en la Constitución, esa que tanto citan los que no la cumplen, y creo que, en este caso, que el propio PP admita que no va a ningún sitio, pero que aún así vamos a avanzar un ratito, pues, es bastante anómalo la verdad. Ellos mismos reconocen, el mismo líder del Partido Popular reconoce, que esta idea de Vox es una idea que no tiene ningún sentido, que no van a llevar ese choque hasta el final, que sería ya, eso sí que sería de verdad, romper las costuras del Estado de Derecho, pero bueno, por un ratito lo vamos a ir moviéndonos para que no puedan decirnos desde la extrema derecha que somos unos cobardes, o que no nos atrevemos, o que somos la derechita cobarde, ¿no? Me parece todo bastante anómalo, y ojalá esa sensatez, que a veces aparece, como lo que hablábamos antes, esta votación inédita, con este consenso inédito, para tramitar la regularización de tantos inmigrantes, pues se dieran más cuestiones de la política española, parece que aquí no. Elena. Bien, yo creo que aquí, en fin, son muchos temas, yo uno lo separaría, el del papel del Senado, que yo creo que aunque esté tasado, yo creo que la mayor parte de la población no lo tiene muy claro, sobre todo si al final hay una mayoría que mejor que no la ejerzas, porque no es tu papel, tampoco encaja mucho. Quiero decir, tengamos claro para qué está el Senado, si es una segunda lectura, pues es una segunda lectura, en la que se dice lo que se piensa, y yo creo que hay un hecho cierto, y es que hay una mayoría clara que expresa su no conformidad con un proyecto de ley, en el que, digamos, si nos vamos a la definición estricta de lo que es la prevaricación, es tomar una decisión a sabiendas de que es ilegal. Entonces, lo que se está poniendo de manifiesto es que, bueno, pues se tienen dudas sobre la legalidad o su conformidad con el marco constitucional. ¿Que esto sea enredar o no enredar? Bueno, el hecho cierto es que hay una mayoría clara que no está de acuerdo con lo que se ha decidido en el Congreso, y eso, digamos que políticamente, se buscan todas las vías para ponerlo de manifiesto. Y este es, para mí, un tema que está ahí y que no es menor, y yo creo que en ese sentido tiene que subrayar ese hecho. Luego está el otro debate, yo creo que nos preguntabas por las dos cosas, ¿no? En el caso del presidente del Gobierno, yo creo que es muy importante que los debates de calado vayan al Congreso, y no solo el refierro a Fede, si llamo a no sé quién, llamo a tu mujer, no la llames porque yo te llamo a otro, deberían ser los debates que está planteando el presidente en este momento. Ojalá toda la sesión fuera así, porque nos lo decía el propio Guillermo, de momento sí, ya veremos después. Claro, pero yo creo que el que explique sus gestiones y su estrategia y su planteamiento, pues es lo que debe ser, rendir cuentas al conjunto de los ciudadanos, a través de sus representantes, de cuál es la agenda, ¿no? Y en concreto, el que considere como una estratégica básica de la diplomacia española el reconocimiento del Estado palestino, pues no es una cuestión menor y creo que merece un discurso en sus justos términos sin ningún otro tipo de interferencia, ¿no? Yo creo que eso es lo que debe ser y es de agradecer que el presidente de gobierno así lo plantee, ¿no? También el hecho de que, como digo, la oposición tenga una opinión y se debata cuál es la posición de cada uno para que efectivamente eso sea un activo para España y no un demérito si los demás no están de acuerdo. Bueno, ojalá mañana tengamos que informar de este pleno, hablando de que ha ido exactamente sobre esto todo el pleno, todas las intervenciones. Pues con esto último, muy de acuerdo y lo que tenemos que preguntarnos es por qué no pasa y por qué no es posible, ¿no? No voy a entrar en el uso del Senado, que es una cuestión compleja y que requiere, pues bueno, volver al eterno tema de si es una Cámara que es necesario reformar, si está cumpliendo efectivamente su función, etcétera, ¿no? Desde luego, no me parece ya lícita la estrategia de prolongar la cuestión de la amnistía hasta sus extremos temporales, ¿no? Pues con la comisión de investigación, calculando cuándo va a intervenir y ya en el momento clave de la campaña electoral para que así... Bueno, no es la manera. Esto se zanja por sus trámites pertinentes, por los trámites fijados y no se tiene que emplear esto como un descrédito, como una especie de corrosión constante y de ocultamiento de cualquier otra posibilidad de noticia, cualquier otra posibilidad de rendición de cuentas de la política, ¿no? Pero el Partido Socialista y el Gobierno tiene algo de responsabilidad en que cuando va a la Cámara, como hoy, a dar cuenta de su acción de gobierno y de algo tan relevante como el reconocimiento del Estado palestino, como algo tan significativo y tan además inequívocamente acertado como ha sido su acción exterior, porque es verdad que desde hace tiempos inmemoriales España no tenía una acción exterior de algo tan influyente, ¿no? Y esto yo creo que incluso a quien le cueste hay que reconocerlo y sin embargo parece que es una excepción también por parte del Partido Socialista que muchas veces va a la Cámara a hacerle la oposición al PP y digamos que se ha constituido una especie de lógica bipartidista en la cual se definen por la oposición a los otros, ¿no? Entonces, en mi opinión, no basta con que hoy venga el PSOE y diga esta ha sido mi acción exterior, esta es mi apuesta por la ley de vivienda nueva, etcétera, etcétera. Porque es que el clima discursivo, el marco a los que también el PSOE ha contribuido es otro. Y por lo tanto a mí me parece que para que esto tome su relevancia tienen que zanjar el otro problema. Para mí el PSOE todavía tiene que fijar una posición y tiene que zanjar de una manera definitiva cómo se está moviendo frente a la cuestión catalana, tiene que hacer una apuesta política respecto a esto que no ha conseguido zanjar solamente con el discurso de la reconciliación y con su justificación de la ley de amnistía. Hasta que no zanje eso, todo lo demás va a quedar diluido y es que es lamentable porque son cosas muy importantes, ¿no? Entonces, bueno, sí está haciendo ahora bien Pedro Sánchez en hacer su trabajo, ojalá esto sea su labor, pero tiene que hacer algo más para que las condiciones sean las de que su trabajo pueda ser auscultado, pueda ser monitorizado y podamos estar hablando de ello, ¿no? Pero, ¿cómo se sale de esta dinámica si estamos en una campaña electoral permanente? Claro, es que ahí está la clave. ¿Cómo se sale de la dinámica en la que anda metida la política española? Pero, yo creo que el problema no es que estemos en una campaña electoral permanente. Es decir, llevamos cinco años y medio con el bloqueo del Poder Judicial. Ha habido temporadas con campaña y temporadas sin ella. Sigue sin cumplirse. Es decir, que no culpemos de todo la campaña electoral. Hay una cuestión previa a todo esto, que es, estamos en el caso del Poder Judicial es bastante claro. En este caso, la responsabilidad está bastante clara y tasada de quién se trata el que está bloqueando algo tan básico como el cumplimiento de la Constitución. No es la campaña. No es simplemente la campaña. Tiene mucho que ver con una pelea interna que existe en la derecha entre la derecha y la extrema derecha. Tiene mucho que ver con cómo existe, además, dentro del propio Partido Popular, otra pelea interna entre el liderazgo nacional y el de Madrid. Eso está condicionando, de una manera extrema, la política española. Eso. Que no son las campañas electorales. Porque no había campaña electoral cuando Núñez Feijó decidió bloquear por enésima vez la renovación del Poder Judicial. Y ahora se puede decir que este intento que se hizo culpando a Europa y diciendo vamos a meter a Europa de por medio como intermediación y luego después diciendo que no tienen nada que decir. Bueno, ahora viene una campaña, pues que antes no. Es decir, que no podemos, no ayuda que haya una campaña electoral. Pero no es solo eso lo que está permitiendo o provocando que estemos metidos en este extremo lodazal en el que la noticia sea que haya una votación conjunta en la que alguien se pone de acuerdo. No viene de ahí. No, pero que, pero está gobernando el PSOE, ¿no? Porque parece que estaba gobernando el PP, ¿no? O sea, quiero decir que al final como bien dice Gonzalo... cuando gobierna el PP es cuando se renueva y cuando se gobierna el PSOE el PP bloquea. El Consejo General del Poder Judicial es importante, pero no determina la agenda política. O sea, vamos a ser sinceros, igual que dice Gonzalo, a lo mejor hay que cambiar un poco el chip y dejar de hacer la oposición a la oposición y dedicarte a gobernar. Que yo creo que esa es al final la esencia al que tiene la responsabilidad porque la ha querido asumir y ha conseguido los apoyos necesarios es el Partido Socialista. Otra cosa es que el sistema o la mayoría que ha conformado es inestable o es muy costosa como para poner o, como se dice, digamos, ejecutar una agenda política que por otro lado pues va cambiando según la necesidad de los votos que tiene. O sea, que el Consejo General del Poder Judicial estoy totalmente de acuerdo que cumple la Constitución pero no determina, no puede determinar la gobernabilidad de nuestro país. O sea, las emociones no se contrastan con razones si no sería todo muy fácil, ¿no? Entonces tú no puedes contrastar un Estado afectivo que se ha generado en este país fundamentalmente con la cuestión de la amnistía en los últimos meses por dando buenas razones como la ley de la vivienda o como la política exterior, ¿no? Yo lo que quiero decir es que, digamos, un votante imaginémonos andaluz de tendencia socialista que esté escuchando hoy a Pedro Sánchez probablemente es posible esto es un escenario imaginable está escuchando diciendo me parece muy bien esto que estás votando pero quiero que me aclares esto de la financiación esto que dijiste hace unas semanas de que iba a haber un pacto con Cataluña especial ¿esto cómo nos va a afectar? Porque es que esto está pasando o sea, hay desconfianza en base a esto el PP la está alimentando hasta la extenuación seguramente esté en su labor o en sus prerrogativas y yo creo que lo que tiene que hacer el gobierno pero sobre todo el PSOE es decir, vale esto que hemos nuestra estrategia para explicar todo lo que hemos hecho en relación a la cuestión catalana no ha funcionado hemos dado por supuesto que era auto-evidente o hemos dado una clave discursiva que no ha logrado cargar venga vamos a intentarlo de nuevo vamos a zanjarlo para poder dedicarnos a hablar de estas cosas pero lo que no se puede hacer ahora digamos es culpar a tanta gente que digamos está distraída por el ruido de que no atiendan suficientemente a esto que seguramente sea lo que ha hablado es interesante esto que planteas pero que hay una cuestión que es durante meses hemos estado escuchando una mentira que es que una muy concreta con el tema de la financiación de Cataluña que es que la eliminación de la deuda de las autonomías será exclusivamente para Cataluña eso es una mentira que podemos culpar al gobierno de que haya sido incapaz de imponer la verdad pero la realidad es que el argumento de que todo esto era una quita Cataluña a costa del resto de los españoles que se ha repetido hasta la estenuación en la campaña gallega en el Parlamento Español en el Senado es falso es falso es bastante sencillo de explicar es bastante sencillo de entender es decir estamos hablando de que la deuda que hasta ahora estaba en las autonomías pagando un tipo de interés muy alto se asuma desde el Estado pagando un tipo de interés menor y sí beneficia a Cataluña y a Andalucía y a Valencia y a todas las autonomías porque todas las autonomías están endeudadas en el FLA a través del FLA y a través de otros mecanismos decir eso es verdad que el gobierno debería esforzarse más en ver cómo comunica la verdad frente a la mentira pero es que en ese caso concreto en el tema de la financiación otra cosa es que luego más adelante se pacten otras historias que no están sobre la mesa pero lo que se ha pactado ahora y de lo que se está hablando hasta ahora es algo en lo que estamos debatiendo sobre la incapacidad del gobierno para en un campo de barro decir que eso es el norte y esto es el sur sí es terrible pero es que hablamos de eso sí en este particular que además yo he puesto como ejemplo no digo que todos estemos pensando en la cuestión de la financiación pero es una de las cosas que preocupan y es uno de los agravios que se señalan más allá de la cuestión del penal o no de si es justo aplicar la amnistía a Puigdemont y a otros tantos digamos ¿qué ha pasado por ejemplo en esto? bueno pues que en lugar de explicarlo como creo que es la verdad se ha decidido compensar a través de una iniciativa que viene de Cataluña los problemas los problemas de financiación de las autonomías que derivaron de la crisis económica de 2008 algo que por otro lado viene fundamentalmente además del pacto al que se llegó no con Junts sino con Esquerra que remitió a las cuestiones económicas financieras de la crisis y a la decisión del Tribunal Constitucional de anular el estatut el origen de toda la conflictividad con Cataluña me parece que ese relato es un relato racional es un relato plausible es un relato con el que se pueden hacer cosas es un relato que acepta además una mentalidad progresista pero que al venir unilateralmente de Cataluña y al privilegiar de una manera casi exclusiva como interlocutora Junts ha generado una tergiversación que sí ha podido ser alimentada por aquellos que están difuminando una vendida entonces sencillamente lo que yo quiero decir es que hay que aclarar el ruido hay que aclarar la bruma porque muchas veces estamos aquí como con los juegos de trilero es que nos cuesta seguir la bolita porque es que se mueve tan rápido y hay quien se esfuerce en mover tan rápido los cubiletes que al final no sabemos dónde está la verdad y para que la política pueda volver a sus cauces es necesario aclararlos es necesario definirlos de una manera adecuada muy rápido sí 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 muy rápido porque sé que vamos mal de tiempo no yo creo que este tema es un tema tan relevante como para que se explique en sus justos términos no vale decir es falso lo que han dicho porque no al final en este caso además hay posibilidad de poner números objetivos para poder explicar claramente qué es lo que está pasando con la financiación autonómica financiación autonómica que ya pongo por delante es un debate que deberíamos tener en abierto y ni siquiera exclusivamente dentro de una conferencia entre administraciones porque parece que bueno yo ajusto yo te pongo yo tal no no esto afecta a los ciudadanos y abunda en lo que tú apuntabas Gonzalo y es la sensación de que hay españoles de primera y españoles de segunda en función de en qué territorio están y eso es muy peligroso porque no se trata de luchar entre territorios sino buscar igualdad de condiciones entre ciudadanos y este debate es realmente importante y lo que no se puede es en una medida bueno que se supone bueno ha pedido uno pero que al final lo que no podemos es hacer primar al que no ha hecho bien las cosas y al que se le perdona una deuda que claramente es mayor que el resto y que al final oye como yo no he ajustado el déficit no he conseguido una financiación me la perdonas que me parece bien que se la perdonen a todos pero ha habido algunos que han hecho las cosas mejor que otros que se benefician porque al final han conseguido una transacción y este debate me parece muy importante porque afecta algo fundamental en el funcionamiento de las sociedades y no solo de la economía que por supuesto que son los incentivos perversos si yo te perdono por una cosa que has hecho mal y esto se aplica a la financiación y os sonará también para la amnistía da igual lo que hagas porque luego te lo voy a perdonar yo no quería torpedear el guión trayendo un tema que no estaba que es el de la financiación no pero eso está bien está bien porque es muy importante pero lo que quería decir sencillamente es que el eje territorial sigue determinando de qué se habla aquí y que hasta que ese eje territorial no esté claro y no haya unas posiciones más firmes no podremos hablar de todo lo demás de lo que es necesario hablar voy a ir al congreso porque ha terminado ya Guillermo Lerma ha terminado ya la comparecencia del presidente del gobierno y está ya en su turno de parabla el líder de la oposición ¿no? si está ya en la tribuna el líder del partido popular Alberto Núñez Feijó que está contestando a esa primera intervención del presidente del gobierno en la que Sánchez como decíamos ha centrado su discurso en la seguridad la agenda internacional y la economía pero ha cerrado su intervención lanzando algún dardo que otro a la oposición asegura el presidente del gobierno que la derecha trata de esconder la gestión y los datos que avalan la buena marcha del país tras una cascada de fango intoxicando el debate público y con una estrategia trampista me gustaría que España tuviese una oposición menos tóxica más constructiva que aportar alguna propuesta de vez en cuando para elevar el debate público y mejorar el bienestar de nuestros ciudadanos no es así y es una lástima pero que nadie se lleve a engaño ninguna de estas dificultades nos va a frenar tenemos más de tres años por delante de legislatura para continuar transformando España por mucho que en fin que a algunos les duela por mucho que insistan en manipular los datos en bloquear las instituciones en hacer pronósticos catastrofistas yo creo que España avanza en la buena dirección algunos quieren ocultar esta realidad señorías bajo el fango quieren ocultar los buenos resultados del gobierno y su ausencia por cierto de proyecto político bajo el ruido la calumnia y la crispación tenemos más de tres años de legislatura por delante y los vamos a aprovechar ha dicho Sánchez para cerrar esa intervención a la que ahora está contestando el líder del PP Alberto Muñecejo le escuchamos con la oposición ni con el congreso ni con nadie entra y sale del consenso europeo o de las Naciones Unidas según le dé la gana y encima viene aquí con propuestas e exigencias claro que quien vea irrazonable controlar a su antojo el FIS el INE la Fiscalía el Constitucional el Tribunal de Cuentas el Consejo de Estado Radio Televisión Española y EFE todo eso también le parece lógico pero que va es exactamente lo contrario de lo que hacen los grandes líderes mundiales por eso usted no lo es señor Sánchez ni jamás pasará la historia como uno de ellos la tercera petición vamos ahí seguimos haga el favor Música 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 Hoy por hoy Ángels Barceló 9 y 47 minutos de la mañana 8 y 47 en Canarias en el abierto Elena Pisonero Ignacio Escolar y Gonzalo Velás encontramos ya en el tramo final de este abierto recordando las palabras de ayer de Carlos Pujamón unas declaraciones ayer en RACU que de alguna manera han condicionado las últimas horas de la precampaña en Cataluña porque dice el expresidente que volverá a España para la investidura sea o no si es él quien es investido aunque no sea él quien sea investido pero que no se ve como líder de la oposición Radio Barcelona Xavier Bello buen día Hola que tal buen día claro y la conclusión que ha sacado todo el mundo los socialistas pero yo creo que todo el mundo que si no puede formar gobierno si no él es presidente de la Generalitat va a dejar la política activa de algún modo Pujamón ha decidido jugársela al todo o nada si no logra una mayoría para volver a ser presidente de la Generalitat no va a continuar su carrera política lo dejó bastante explícito ayer en esta entrevista ni como jefe de la oposición ni tampoco por ejemplo como hipotético conseller de un gobierno liderado por otro partido confirmó que dejaría la política activa Yo no puedo hacer política activa si no tengo la responsabilidad de la presidencia que es lo que importa a presentarme tiene poco sentido que yo me dedico y ahora a hacer Tiene poco sentido que un presidente de la Generalitat tome otras responsabilidades defendió Puigdemont que solo contempla una opción para llegar a la presidencia que es tener una mayoría independentista que le apoye sin pactos con el PSC tras el divorcio consumado en esta legislatura el expresidente dice querer reconducir las relaciones con Esquerra Republicana tras las elecciones un apoyo que muy probablemente le sería imprescindible pero no participaría él personalmente de un gobierno de Pere Aragonés si los republicanos fueran los que volvieran a quedar por delante el 12 de mayo es que a pesar de las reiteradas críticas hacia Esquerra Puigdemont dice no querer confrontar directamente con Aragonés en esta compañía un argumento que le sirve para rechazar participar de cualquier cara a cara o debate entre los tres principales aspirantes a la presidencia Aragonés Illa y el mismo algo que a ojos de Esquerra Republicana sucede porque Puigdemont no tiene o no quiere explicar sus propuestas en cualquier caso Puigdemont insiste volverá a Cataluña para la investidura sea él o no el candidato si lo es pues para subir la presidencia de la Generalitat y si no pues el liderazgo de Junts en el Parlamento recaería probablemente en otro nombre que probablemente sería Josep Rull uno de sus consellers durante el 1 de octubre y que el partido ha situado como número 3 y posible alternativa a Puigdemont en la lista electoral Xavi gracias buenos días no nos va a dar tiempo pero si solo 30 segundos para Ignacio porque lo de Puigdemont eso todo o nada bueno primero también habría que preguntarse el valor de las palabras de Puigdemont porque entre lo que dice y lo que hace siempre hay un trayecto tan largo tan largo sobre todo las campañas electorales porque hay que recordar lo que dijo en el 17 lo que dijo que iba a volver luego no volvió y luego en este caso creo que es un intento por su parte de polarizar toda la campaña entre el PSC y Junts lo que está diciendo es animar a los que quieran que Puigdemont deje la política a que voten al PSC y los que quieren que se quede a que voten a Junts no sé si le va a funcionar exacto a ver como le sale la jugada y ahora sí lo último porque lo hemos comentado hace un ratito Joe Biden ha dado una entrevista y se ha mostrado más crítico que nunca con Benjamin Netanyahu desde el inicio de la guerra en Gaza bueno más contundente que lo que le habíamos visto hasta ahora ha sido una entrevista en el canal Univision donde ha dicho Bayo que el primer ministro israelí se está equivocando así sí Biden lleva semanas perdiendo poco a poco la paciencia con Netanyahu exigiéndole contención en su ofensiva advirtiendo del error que sería invadir Rafa pero hasta ahora no le habíamos escuchado criticar directamente al primer ministro israelí preguntado por si cree que Netanyahu está hoy más preocupado por su supervivencia política que por los intereses de Israel Biden no se ha mordido la lengua creo que lo que está haciendo es un error no estoy de acuerdo con su enfoque ha dicho apuntando después que no hay excusas para impedir la entrada de alimentos y medicinas a la franja de Gaza Biden le ha pedido al gobierno israelí un alto al fuego que permita el acceso total de ayuda durante las próximas seis u ocho semanas para lo que están preparados equipos saudíes jordanos y egipcios de momento no hay luz verde para ese alto al fuego hoy se van a retomar las negociaciones en el Cairo para tratar de acercar posturas entre Hamas e Israel posturas muy alejadas Netanyahu se enfrenta por un lado a la presión de las familias de los rehenes quieren que se alcance un acuerdo cuanto antes que permita su liberación pero por otro lado tiene a los socios de ultraderecha amenazando con retirarle el apoyo si no invade cuanto antes Rafa una perspectiva que Washington dice no contempla Vallo, gracias A ti a la presión ¡Gracias! 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 Callaros, callaros, que os tengo que contar una cosita. Venga, que todo sube. Vamos a ver, la aseguradora también te dice que tienes que pagar más. Hombre, vente a la Mutua porque te bajan el precio de cualquiera de tu seguro, sea cual sea. Y es fácil, apunta al teléfono, llamad. 91-555-5555. Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Hoy por hoy. Con Ángels Barceló. Cadena Ser. Ana Usle hablando, qué sorpresa, ¿no? Sergio Castro. Ya la he liado, perdona. Qué raro, ¿no? Estamos en la radio. Está Si Usle desde primera hora. Buenos días. Conmigo también la ha tenido. Buenos días, Ana Usle. Hola, hola. Buenos días, Sergio Castro. Venga, contadnos, ¿qué vamos a hacer a partir de ahora? Pues si os fijáis, ya está Marta Sanz aquí en Madrid, Manuel Delgado en Barcelona. Los dos con cara de pensar por qué llega el rincón y la esquina. Hoy vamos a hablar de un concepto que tiene muchas variantes y que es muy interesante. Vamos a hablar de las sobras, de lo que no nos falta, de lo que nos sobra. Y queremos involucrar, como siempre, a nuestros oyentes en el 900-100-800 para contestarnos, por ejemplo, a estas preguntas. ¿Qué hace con las sobras de la comida? ¿Recoge o utiliza lo que a otro le sobra? ¿Cuándo sintió o supo que realmente usted sobraba? ¿Quién decide lo que o quién sobra? Vale. O que guardaba en el sobrao de su casa, que es el desván. El sobrao es conocido como el desván, sobre todo en el norte, me ha dicho Severino Donati. Ah, no sabía yo eso. Siempre es bueno que aprendas. ¿Tú lo sabías? No. Ah, vale, vale. Para nosotros el sobrado es otra cosa, no el sobrao. El que va sobrao. El que va sobrao. El que va sobrao. Vale, bueno. Bueno, también si conocen a alguien que vaya sobrao, que nos llame y nos lo cuenten. Claro. 900-100-800. Las sobras. Luego llegarán las cartas desde el más allá. Hoy escribe una mujer de armas tomar, Cleopatra. Vale. A lo mejor también iba un poco sobrada. O hemos sabido lo que hizo en el más acá, veremos lo que está haciendo en el más allá. Vale. Y después recordamos en el pretérito pluscuamperfecto el sábado santo rojo y cinéfilo. Porque el 9 de abril de 1977, el día que se legalizó el Partido Comunista, también se estrenó en España una película prohibidísima, viridiana. Muy bien. Y vamos a terminar con esta charla de todos los miércoles. Pues hoy viene María Nicolau, que es cocinera, que es divulgadora gastronómica y que presenta esta mañana, quemó, que es las memorias de sus más de 20 años como cocinera y como divulgadora. Es alguien que un día estaba en la facultad de sociología, se le cruzó el deseo de hacer galletas, se marchó sin despedirse de allí, hasta hoy. Y tiene una lectura y unas memorias poco edulcoradas, poco azucaradas, de lo que es el mundo de la gastronomía y el mundo de la cocina por dentro. Muy interesante. Qué bien, qué bien, qué bien. ¿Algo que decir, Sastre? ¿Qué dices? ¿Que haces buenas galletas, pero no las hemos probado? No, yo no hago buenas galletas. Es fide guay. Es fide guay. No le pega. Eso es lo que te voy a decir. Yo soy más de salado. No es tan dulce. Y Sergio Castro sí que ha tenido el gusto de... Una fide guay prodigiosa. Ah, sí. Bueno, pues nada. Pero se cocinan para... Ahí lo dejamos. Se cocinan para mi gusto. Muy bien. Bueno, nuestras rencillas fuera de micrófonos, si acaso, exacto. Qué sobrados. Ríete tú, Elena, de lo que está pasando ahora en el Congreso. Elena Pisonero, Ignacio Escolar, Gonzalo Velasco. Hasta la semana que viene. Que vaya muy bien. Adiós. Que vaya bien. Chao.